El ritmo es periquera con seis por derecho, maestro, por favor. Esta niña tiene nueve años, representante de Cherellaba Estado Miranda. Canción Una Complera, Una Complera Sin Par, compositor José Herrera. Ritmo periquera con seis por derecho, tono a mi mayor. Música del folclor representando al reglón infantil. Entonces recibamos en más preámbulos a Rosalba Martínez. Música del folclor representando al reglón infantil. 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 Como sus representantes, por eso es que hoy les digo que no vaya a defraudarle. Yo quiero que todo sea que soy la pota indomable. Que su vida es de bajada de tiempos inolvidables por ese fronto de hoy. Para mí es inolvidable, así como en mi BN Siempre que tengo el linaje, yo los indios lo encuentro Llamando a los arrobares, y yo voy a tener el talento Que me hable en estos parajes, y el que quiera conocerte Y si os voy a darle, me llamo Rosa Martínez Y Rosa Barrio, mi madre, me llamo Pablo Martínez Mi querido y vayos padre, tanto rojo potenciado No le tengo miedo a nadie, me roba el escenario Aunque no me lo sacan, ni cuando canta No le tengo miedo a nadie, me llamo Rosa Martínez No le tengo miedo a nadie, me llamo Rosa Martínez No le tengo miedo a nadie, me llamo Rosa Martínez Vengo con este jorodófalo sabiendo lo arrogante Eso que por ser artista, pues se la tiran de grande Todo eso para mí, es bastante preocupante No tiene razón de ser él y la presa en este instante No hay claridad con la larga y no quiero lastimarle Porque todo lo que yo siento es quiero enfrentarle De nuestra totalidad y no vayas a enfrentar Porque el que sube contra el cual destino va a cobrarle Solo soy la papá, un papá lo voy a demostrarle con esta potencia Que yo la llevo en la sangre Que tiene la valencia y la valencia y el coraje para dejarla sentado Que no hay nadie que me alcance En esta hora me encuentro, ya que voy yo pa'lante Yo sé que mi papá ganó Poco a poco me levanté Y juro por esta copra que no hay nadie que me alcance Yo soy pedido en mi zapato Por allá quedé constante Y volto a nacional Lo llevo como estandarte Deja por quererme tanto Deja por estimularme Y deja por que me hiciera Y hoy yo me quiera acatarle Por eso aquel día Lo quisiera manifestarle Ejiendo dentro de mí Un corazón con habitante De los que vienen de afuera Lo quisiera saludarle Que tenga las puertas abiertas En el colocha de llave Como quiero despedirme Pero sin antes recordarle Por las guerreras Me caberamos En el planeta Lo más grande Rosario Martínez En representación del patio